Ralston, que disputaba su primera final de Grand Slam, rompió el saque de Santana en el cuarto juego de la segunda manga para situarse 3-1 y saque. Sin embargo, el madrileño que lucía el escudo del Real Madrid en su camiseta, quebró el servicio de su rival en el séptimo para equilibrar el set. Con 4-3 abajo y en poder del saque, sufre un tirón en la espalda que genera dudas sobre su estado físico. Es una fase del partido en la que al español le cuesta mucho más que a su rival resolver los juegos al servicio. Con 5-6 en el marcador, Manolo levanta una bola de set en contra. Ralston se inunda de pensamientos negativos. Por momentos abatido, el estadounidense falla en el resto y tiene muchos problemas para superar desde el fondo de la pista las continuas subidas a la red del español. En el decimonoveno juego del set, Ralston, con problemas con su primer golpe durante todo el encuentro, comete dos dobles faltas para ceder su juego de saque y permitir a Santana poder cerrar el set con su servicio. La victoria por 11-9 en el segundo deja a Santana a un set de la gloria. Ralston lo intenta de nuevo, con bola de break en el segundo juego de la tercera manga. Pero Santana la salva con un saque directo. Se trata de la última oportunidad del norteamericano. En el siguiente juego cede su servicio y el estadounidense entra en una espiral negativa. Manolo Santana no pierde el hilo del encuentro. Con su madre viéndolo por televisión y su esposa y amigos en la grada, el madrileño continúa infalible. Su saque le da resultados. Las voleas siguen siendo precisas y sus passings milimétricos. Con 5-4 arriba y saque, llega el único momento de nervios del español. Pero con una volea cierra el último set por 6-4 y se corona campeón de Wimbledon, el primer español en conseguirlo. Y el único hasta la victoria de Conchita en 1994 y la posterior de Rafa Nadal en 2008 y 2010. Con un beso desde la pista a su esposa, un respetuoso y tímido Manolo Santana recogió el trofeo de manos de la duquesa de Kemp. Santana había entrado en la historia del torneo inglés y del tenis mundial. No, 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 no.